Hola a todos, en este tutorial vamos a ver cómo se pueden resolver problemas, vamos a llamarlos, complicados o complejos dentro del ámbito de la electrónica de potencia y de los accionamientos eléctricos por medio de una herramienta que está cogiendo bastante fuerza en los últimos años que se nomea o se le conoce como la inteligencia artificial. Bien, el contenido concreto de este tutorial va a ser muy específico y simplemente vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos utilizar la inteligencia artificial, como decía, para ajustar controles muy concretos más específicamente controles de máquinas síncronas, como veremos a continuación. Bien, el control de las máquinas síncronas lo vamos a aplicar, por aterrizar todavía un poco más al detalle y centrándonos en algo más específico, en el control de la máquina eléctrica que se utiliza en un ascensor para elevar o para bajar la cabina donde se transporta a los usuarios. Aquí tenemos un ejemplo de ascensor, en este caso de la marca Orona, entonces el objetivo es subir y bajar la cabina del ascensor y para ello se utiliza un motor eléctrico que a día de hoy lo dominante es utilizar un motor síncrono, por lo general de imanes permanentes. Aquí tendríamos un ejemplo de motor comercial, un dibujo en CAD. Y como os decía, pues la máquina que más se utiliza por los diferentes fabricantes, por una multiplicidad de razones, es la máquina síncrona de imanes permanentes. Dentro de esta tipología de máquinas podemos encontrarnos que los imanes permanentes pueden estar localizados en el roto o superficialmente pegados de alguna manera, o también podemos encontrarnos a los imanes incrustados o interiores dentro de lo que es el roto. Esto da características de máquina ligeramente diferentes, performances y prestaciones un poquito diferentes. Las dos cosas nos las podemos encontrar en el mercado. Pues estas máquinas síncronas, por lo general, la forma más extendida de controlarlas es basándonos en un circuito equivalente, en su circuito equivalente o modelo equivalente, en este caso lógicamente eléctrico, porque eso es un sistema eléctrico, y normalmente, aun siendo máquinas que trabajan en alterna, son máquinas trifásicas y que requieren tensiones y corrientes trifásicas, pues las controlamos, hacemos un cambio de chip, vamos a llamarlo así, y las controlamos como si fuera un sistema en continuo. Para lo cual, hay que hacer uso de un sistema de referencia móvil, que por lo general les hablemos llamar el sistema de referencia DQ, que gira a la misma velocidad que gira la máquina, y ese sistema de referencia, más concretamente su eje de acisa, su eje D, lo alineamos con el flujo de rótoro o con el flujo de los imanes, y con ello conseguimos concebir o entender la máquina eléctrica como si estuviera trabajando en modo continuo en un régimen permanente, es decir, tenemos tensiones y corrientes en régimen permanente continuos. Es un modelo equivalente en continuo. Eléctricamente, dicho circuito equivalente, pues es el que podéis ver aquí, tenemos una resistencia de stator debido a las pérdidas del cobre, de los bobinaos del cobre, que normalmente se sitúan en el stator, en este tipo de máquinas. Tenemos una inductancia de fugas, que en los dos ejes, pues dependiendo la tipología de máquina, en el eje D y en el eje Q, pueden ser iguales para las máquinas con imanes superficiales, o pueden ser diferentes para las máquinas con imanes interiores. Tenemos dos términos de acople, inevitables, cuando hacemos esta transformación o este cambio de coordenadas, y tenemos la BAC-MF, o la fuerza contra la metromotriz, que depende de la velocidad y del flujo de los imanes o del roto. Eléctricamente, tenemos este circuito equivalente y lo representamos matemáticamente por medio de dos ecuaciones, una para el eje D y otra para el eje Q. Este circuito en el eje D y este circuito en el eje Q. De aquí, luego es clave otra ecuación, que es la ecuación de par, y el par en estas máquinas, pues viene dado por esta expresión, y como veis, pues depende de los pares de polos, depende del flujo de rótulo de los imanes, de la diferencia entre las dos inductancias equivalentes de cada circuito equivalente, la LD y la LQ, y de las corrientes que se establecen por cada uno de los dos circuitos equivalentes, la IDS y la IQS. Y luego, finalmente, la ecuación electromecánica, perdón, electromecánica, que nos relaciona el par de carga y el par generado por la máquina, y la velocidad, junto con la inercia, pues vendría dada por esta ecuación bien conocida. Bien, vamos a ver ahora cuál es el control que se suele utilizar para este tipo de máquinas, que está bastante desarrollado y bastante establecido en la industria, y nos vamos a centrar de las dos posibilidades existentes en las máquinas donde se han localizado los imanes en el rotor de manera superficial. Como os decía antes, en ese caso, las dos inductancias del circuito equivalente D y del circuito equivalente Q son iguales, y las vamos a denominar de una manera general, sin hacer distinción entre una y otra, el S. Ello da una simplificación de la ecuación de par, que es esta de aquí, y como se puede observar, pues el par electromagnético generado por la máquina únicamente dependería del flujo del imán, de una constante que son tres medios, de los pares de polos y de la componente Q de corriente. Entonces solamente la componente Q de corriente es la responsable de generar par. O dicho de otra forma, la corriente ID, por lo general, en este tipo de máquinas, a menos de que no se quiera ir más allá de la velocidad nominal, que ahora no nos vamos a meter, por lo general, en todo el rango de operación, pues se suele generar una consigna ID igual a cero. Se controla la corriente a cero. Bien, el control vectorial es este. Aquí tenemos la máquina asíncrona de imanes superficiales. Entonces necesitamos un convertidor de dos niveles o multinivel. Para la topología de los elevadores o de los ascensores, lo más común es utilizar un convertidor de dos niveles. Luego tendríamos que aquí conectarnos a la red eléctrica para establecer un flujo de energía, por lo general, bidireccional, dependiendo del ascensor sube o baja y dependiendo de la gente o el peso que lleva. Ese convertidor que es necesario poner aquí o esta electrónica de potencia que es necesario poner aquí, pues no la ha representado. Luego necesitaríamos una modulación, que puede ser una modulación en Space Vector Modulation o PWM, que convierte las consignas de tensión trifásicas de la máquina en pulsos de on-off para los semiconductores, en este caso normalmente IGBTs, del convertidor. Tendremos aquí transformaciones de coordenadas. En este sentido tendríamos transformaciones de coordenadas de bifásico a trifásico en tensiones y en este sentido tendríamos transformaciones de coordenadas de trifásico a bifásico en corrientes. Necesitamos sensorizar las corrientes de estator, necesitamos sensorizar la posición o velocidad y o velocidad de la máquina. Por medio de dos reguladores, que en general suelen ser dos PIs, tenemos que controlar las corrientes D y las corrientes Q. La corriente Q, como os comentaba antes, es la responsable, debido a esta ecuación que hemos deducido aquí, es la responsable de generar par. Por tanto, generar una corriente IQS es equivalente a generar un par dado y la otra corriente IDS, como os decía, pues hay que dejarla a cero. Suele ser muy recomendable hacer uso de los términos de feedforward que cancelan los términos de acople, como veremos a continuación, aunque no es estrictamente necesario. Aunque para el caso que vamos a analizar en este tutorial, pues es altamente recomendable. Y luego, finalmente, pues hay un regulador de velocidad que sensorizando o midiendo la velocidad que tiene la máquina y con una consigna que viene programada por el programador o por el instalador del ascensor, se pone un regulador y genera la consigna de par necesaria, que genera la consigna de IQS necesaria, que genera las tensiones de máquina necesarias y el convertidor se encarga de aplicarlas en bornes de la máquina. Pues bien, este sería el control, en este caso de velocidad, que se utiliza en los ascensores para la máquina síncrona que tracciona o que controla el movimiento de elevación o de bajada de la cabina del ascensor. Bien, vuelvo un poco a la diapositiva anterior. Entonces, en este tutorial nos vamos a centrar en cómo ajustar los reguladores de los dos lazos de corriente. Son dos lazos de corriente muy equivalente, cuyo circuito equivalente es muy equivalente. Entonces, vamos a aplicar inteligencia artificial, más concretamente un algoritmo genético para ajustar o realizar la sintonía de estos reguladores de corriente. Este es un ejemplo concreto. Se podría generalizar para realizar el ajuste de todos los reguladores o si queremos incluir el regulador de velocidad, pero por simplificar las cosas y por mostrar la idea de una forma un poco más simple, vamos a centrarnos en los reguladores de corriente. Entonces, aterrizando más al detalle en cuanto a los reguladores de corriente, el modelo equivalente de la máquina en DQ, decíamos antes que venía dado con estas dos ecuaciones matemáticas, que son ecuaciones diferenciales de primer orden. Y aquí tenemos los términos de acople para la ecuación Q y aquí tenemos el término de acople para la ecuación D. Entonces, todo ese diagrama de bloques del control vectorial que veíamos antes en la diapositiva anterior si despreciamos modelo equivalente de convertidor, retardo, modulación, que es lo menos dominante, si ponemos, digamos, la parte dominante que influye en el comportamiento de este lazo y despreciamos o desechamos o consideramos cero pues lo no dominante, como os decía, pues el circuito equivalente representado en un diagrama de bloques de estos dos lazos pues sería este de aquí. Tenemos la IDS, tenemos un regulador que por lo general se suele poner un regulador PI. La acción derivativa cuando tenemos aquí realizados de alta frecuencia provenientes del convertidor pues suele causar más problemas que otra cosa entonces lo normal suele ser utilizar un PI y lo mismo en el eje Q. Tendríamos aquí como os comentaba la cancelación de estos términos de acople que nos aparecen en el modelo en el sistema que queremos controlar es decir, en el circuito equivalente de la máquina eléctrica síncrona de imanes permanentes superficiales en este caso concreto y aquí tendríamos pues estos dos modelos de la máquina síncrona que serían estas dos ecuaciones concretamente. Aquí hay una rata esto sería SM y las dos ecuaciones correspondientes para cada eje o para cada circuito serían esas dos. Pues bien, simplificando los términos de acople digamos estos términos de aquí por medio de esta acción de control feed forward en cada lazo y pasando a haciendo uso del operador de Laplace y pasando al dominio de Laplace al dominio en S pues tendríamos que en los dos lazos tenemos un circuito equivalente o un diagrama de bloques bastante simplificado. Tenemos aquí el PI de manera ideal KP más KIS KP más KIS PI de acciones separadas y aquí tendríamos la planta o el circuito equivalente de lo que es la máquina síncrona en cada uno de sus ejes tras haber cancelado o tras haber hecho desaparecer los términos de acople y la fuerza contra eletromotriz. Pues bien, de lo que se trata es de tener un criterio diferente haciendo uso de inteligencia artificial como os decía en este caso de un algoritmo genético para hacer el ajuste para realizar el ajuste de esta KP y de esta KI en estos dos reguladores que por lo general son los mismos valores porque están controlando una vez hemos cancelado o simplificado los términos de acople están controlando el mismo el mismo sistema. Bien, entonces, ¿cómo realizamos el ajuste de esos reguladores que tenemos en los lazos de corriente? Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es obtener la ecuación o función de transferencia equivalente del sistema en lazo cerrado para las dos lazos de corriente con signa en el denominador salidas de corriente en el numerador y como os decía pues para los dos lazos tenemos el mismo circuito equivalente que resulta un sistema de orden 2 que tiene por tanto dos polos y además tenemos aquí un 0 dependiendo de la RL es decir dependiendo de la máquina concreta que estemos controlando pues tendremos una R y una L de valores concretos y de lo que se trata es de ajustar o de obtener o de tener los valores de especificar los valores de KP y KI que nos aparecen en los polos y en los ceros y son los valores de los parámetros de los reguladores por lo general esto lo podemos asemejar haciendo uso de la automática clásica a la función canónica de segundo orden donde tenemos una omega n y un amortiguamiento y aquí pues de la automática clásica es un problema relativamente simple un sistema de orden 2 con dos polos pues dependiendo de cómo hagamos el ajuste de la KP y de la KI podemos encontrarnos varios casos podemos situarnos en diferentes situaciones valga la redundancia si hacemos el amortiguamiento SI igual a 1 representamos el dominio frecuencial el dominio de los polos y el dominio temporal y nos situamos o ponemos una consigna de corriente en escalón que es situarnos en el caso más extremo o más desfavorable en el cual la demanda cambia de forma más súbita de un valor a otro esa es la función entrada-escalón pues tendríamos aquí esta respuesta entonces como os decía si elegimos SI igual a 1 el amortiguamiento crítico que se le llama en la literatura SI igual a 1 pues tenemos dos polos reales situados en el mismo valor SI igual a 1 tendríamos dos polos en omega n y este omega n en función de la KP que pongamos lo podríamos poner o lo podríamos ubicar en principio donde nosotros queramos si nos fijamos en que resulta en el diagrama frecuencial pues tenemos un bode vamos a decir así que tiene esta pinta caería a partir de omega n a partir de la frecuencia más o menos omega n en este caso a 20 decibelios década entonces a partir de estas frecuencias si metemos consignas a estas frecuencias pues el sistema de lazo de corriente pues cada vez sería capaz de responder menos en este rango de frecuencias pues se respondería con una ganancia prácticamente unitaria en todo en todas estas frecuencias y luego la respuesta en el dominio temporal ante un escalón pues tendríamos que puede ser que se suele tener esta pinta tenemos aquí una dinámica que viene dada más o menos se llega al tiempo de establecimiento que son tres veces más o menos entre omega n el tiempo de establecimiento y siempre suele haber un sobrepasamiento debido al efecto sobre todo de este cero bien si hacemos el amortiguamiento negativo pues hoy perdón perdón si hacemos el amortiguamiento menor que uno no negativo entre cero y uno más concretamente pues la situación que tendríamos es la siguiente tendríamos polos complejos conjugados en el denominador tendríamos dos raíces complejas conjugadas esto da como resultado un poco exagerado pero no siempre tiene por qué ser así pero daría en general una respuesta oscilante en el dominio temporal y nos aparecería aquí una frecuencia de resonancia o un pico más significativo a un valor que se le suele llamar omega r que depende de omega n y del amortiguamiento de omega n y del amortiguamiento seleccionado pues tal que así de nuevo la omega n haciendo uso una ecuación resolviendo una ecuación relativamente simple la omega n podríamos definirla o podríamos ponerla nosotros donde queramos delimitando o eligiendo bien los valores de capital otra posibilidad que tendríamos es hacer un amortiguamiento mayor que 1 entonces aquí tendríamos dos polos diferentes pero reales ya no serían complejos sino que serían reales la respuesta temporal pues volvería a tener no ser oscilatoria pero sí que puede tener un pequeño sobrepasamiento depende del valor numérico que demos a esta relación de los dos polos y el bode o la respuesta frecuencial de este lazo de corriente pues tendría una pinta tal que así de nuevo el ancho de banda pues vendría limitado más o menos por el polo más lento el más cercano al eje imaginario y finalmente existe otra posibilidad que es cancelar el polo y el cero el polo que nos aparece en el sistema enlazo abierto voy a volver a las diapositivas cancelar este polo por medio de el cero del regulador PI y de esta manera lo que nos quedaría aquí tras esa cancelación sería un sistema de primer orden y al calcular el lazo cerrado ya no nos saldría un sistema de orden 2 sino que nos saldría un sistema de orden 1 vuelvo al caso que sería este de aquí tendríamos únicamente un polo en el sistema enlazo cerrado tendríamos un polo ya no se cumple esto tendríamos un polo tendríamos la respuesta transitoria en el dominio temporal típica de una respuesta escalón y tendríamos una respuesta frecuencial o un diagrama de Brode ganancia unitaria y aquí caída en 20 decibelios de cada más o menos a un megay pues bien esto es lo que nos dice la automática clásica de donde se ubican los polos diagrama o sea respuesta temporal respuesta en el dominio frecuencial etcétera y como os decía pues ahora vamos a ver otra manera una forma alternativa de cómo ajustar o seleccionar las ganancias de este regulador PI la KP y la KI siguiendo un criterio de cumplimiento de múltiples objetivos ¿cómo lo vamos a hacer? pues por ejemplo aquí existen mil posibilidades este es un caso concreto bastante simplificado para ver por dónde irían los tiros o para coger un poquito más o menos la idea bien uno de los objetivos podría ser fijarnos como normalmente se suele hacer en la respuesta temporal de la variable que queremos controlar la IDS o la IQS ¿de acuerdo? y pues aquí el objetivo normalmente suele ser el setting time es decir que el tiempo de establecimiento o dentro de el tiempo en el cual la respuesta entra dentro de unos márgenes del 1 o 2% pues sea un valor determinado es decir que la respuesta temporal sea tan rápida como nosotros queremos otro objetivo dentro de la respuesta temporal de la corriente de salida que estamos controlando pues podría ser el overshoot o el sobrepasamiento que este pico o este sobrepasamiento con respecto al valor de consigna que queremos establecernos pues sea lo menor posible o que desaparezca o que no supere un valor dado entonces eso se puede entender como dos objetivos y aquí los pongo los pongo los represento de esta manera son dos vectores dos objetivos que están bueno no del todo alineos a la hora de seleccionar la KP y la KI van en la misma línea pero no no serían exactamente no estarían exactamente alineosos otro objetivo que a menudo se nos olvida suele ser el fijarnos en la tensión necesaria para conseguir esta respuesta dinámica de lo que estamos controlando en este caso la corriente IDS si queremos que la corriente IDS se establezca muy rápido inevitablemente no hay milagros la tensión que tenemos que aplicar en la máquina pues tiene que ser muy alta y ese pico inicial pues hay que prestarle atención hay que prestarle atención ¿por qué? pues porque tenemos una tensión de bus limitada y por tanto no podemos sintetizar umbrales de tensión infinitos yo si quiera hacer esta corriente infinitamente rápida del rango de nanosegundos que es absurdo y es imposible en este tipo de aplicaciones de elevación pues necesitaría un pico de tensión a la entrada de la máquina pues inmenso seguramente del rango de miles de voltios cosa que no cosa que no no tengo ¿vale? entonces por lo general hay que fijarse en esta tensión y bueno aquí nos podemos fijar en muchas cosas básicamente yo solamente me voy a fijar en el pico inicial de tensión que es justamente en el chute o en el zambombazo inicial normalmente siempre esta respuesta de la tensión siempre es así tiene un máximo al principio tiene que bueno desde cero tiene que subir prácticamente instantáneamente a un valor máximo y luego ya baja y esto produce esta respuesta transitoria de la variable controlada id cogiendo más perspectiva y pasándonos al plano de los polos y ceros y de alguna forma aquí pues cogemos una perspectiva y damos una visión o cumplimos un objetivo si queremos de estabilidad o de rebustez del ajuste de parámetros del regulador que hemos hecho podemos definir podemos fijarnos para cumplir estos objetivos donde se nos ubican los polos del sistema del lazo de corriente y podemos decir que este polo no esté demasiado cerca del eje imaginario y es una forma de definir la robustez o el margen de estabilidad que tengamos y luego por otro lado podríamos decir también que el polo más rápido si es que nos salen dos polos que por lo general pueden salir que el polo más rápido como os decía no sea excesivamente rápido ahí entraría en juego la frecuencia de conmutación del convertidor que estamos utilizando si queremos sintetizar como os decía una respuesta súper rápida necesitamos sintetizar una tensión con una dinámica muy rápida y eso lo tiene que permitir el convertidor pues un reflejo de esa dinámica tan rápida va a ser ese polo más rápido entonces también lo podríamos mostrar y estos polos pueden ser complejos con Google fijándonos en la parte real criterio de robustez y criterio de síntesis o de capacidad de generar la tensión a la salida podrían ser los polos entonces aquí tenemos múltiples objetivos yo os digo estos tiran para un lado este tira claramente para el otro lado si queremos un setting line muy rápido este pide una dinámica una cosa y este pues pide un pico de tensión muy alto entonces son objetivos contrapuestos entonces hay que encontrar un equilibrio y los polos pues tirarían para otro lado entonces es un criterio de sintonía de KPKI multi objetivo y yo he puesto estos cuatro objetivos por supuesto que se pueden poner muchos más ¿cómo haríamos esto? pues esto serían las especificaciones y habría que pegar un barrido habría que encontrar un barrido que encuentre la KPKI que mejor cumpla estas especificaciones que hemos definido aquí para la máquina dada que estamos controlando que básicamente es tener en cuenta su inductancia y su resistencia equivalente del circuito eléctrico que os ponía al principio esto se puede hacer por medio de múltiples criterios de optimización en este caso pues lo vamos a hacer por medio de un de un algoritmo genético como os comentaba antes ya os digo se podría hacer de múltiples formas y aquí tenemos entonces las especificaciones y de todo el mapa de posibilidades de KPKI estos criterios de optimización lo que nos permiten es encontrar el mínimo o el óptimo sin tener que pasar por todos y cada uno de los puntos que podrían ser pues un montón de ellos necesitaríamos pues un volumen de cálculo muy grande y el coste computacional pues quizás sería excesivo esos criterios de optimización lo que nos permiten es encontrar el óptimo de una forma mucho más rápida sin pasar por todos esos puntos claro volviendo aquí estos objetivos pues esto es tiempo esto es pico de corriente esto es pico de tensión y estos son polos en su naturaleza física pues son amperios segundos voltios y parte real de polos son muy diferentes entonces de alguna manera hay que normalizar estos objetivos para que todos estén en las mismas unidades abstractas en este caso entonces eso es lo que vamos a ver ahora normalizar y poner en el mismo lenguaje o de forma que sean comparables todos estos objetivos esto se podría hacer de mil formas pero bueno la que hemos seguido yo creo que aquí os voy a mostrar a continuación es relativamente simple entonces si nos fijamos en el primero de los objetivos que era el tiempo de establecimiento pues hay que definir un máximo de tiempo de establecimiento y un mínimo o sea se podría acotar a un valor concreto pero la idea es darle un rango y este rango lo podemos hacer tan amplio o tan estrecho como queramos ahí ya depende de lo que queramos obtener más concretamente de lo que la aplicación piba y normalizamos con respecto al mínimo y con respecto al máximo esto sería una nota del tiempo de establecimiento de un cero y esto sería una nota de un uno aquí de lo que se va a tratar es de minimizar entonces el óptimo lo que queremos encontrar es siempre en todos los objetivos que tenemos un valor mínimo siendo el valor mínimo el cero no queremos maximizar sino que queremos minimizar de acuerdo entonces todo lo que salga de este rango que hemos definido pues le vamos a dar una nota de un uno es penalizar por abajo y por arriba por arriba porque es muy lento por abajo porque probablemente no podremos sintetizar y la idea sería hacer lo mismo con el overshoot con los otros criterios o especificaciones que tengamos un máximo de overshoot un mínimo de overshoot y normalizar entre el cero y el uno y esas serían las notas para el polo más pequeño lo que he hecho pues no he normalizado sino que es es un pasa no pasa esto se puede hacer de mil formas pero es por mostrarlo las posibilidades y porque yo creo que se presta cuando metemos al polo o sea si el polo está dentro del rango de estabilidad o de robustez que nosotros queremos que está dentro de un mínimo y un máximo la nota es perfecta ahorrera adelante decimos que ahorrera y si está fuera del rango un uno y no hacemos distinción no le damos un rango de subida ni una una nota variable siempre si estamos dentro del rango vamos a estar en cero vamos a estar en la nota máxima y de nuevo de forma muy similar a la anterior para el pico de la tensión lo que vamos a hacer es algo más permisivo incluso que esto si definimos un pico de tensión dado pues máximo que no podemos sobrepasar y si lo sobrepasamos le damos una nota de un uno penalizamos totalmente y si estamos dentro de los márgenes dentro del que el margen es entre cero y el valor máximo que nos hemos establecido le daríamos una nota de cero permitiríamos ese valor de kpki porque está cumpliendo esto entonces hemos puesto diferentes naturalezas o si les hemos dado diferentes notas a los diferentes especificaciones o a los diferentes vectores de los cuatro objetivos que queremos cumplir ¿cómo normalizamos? pues si nos fijamos por ejemplo en el setting time aquí tenemos una recta que si cogemos este punto esta es la ecuación de la recta si cogemos este punto tendríamos aquí que el punto el de la ordenada del eje y es un cero el punto de la abscisa de la x es un mínimo x la pendiente pues sería 1 entre esta diferencia 1 entre el máximo y el mínimo entonces así tenemos definida esta recta en verde y podemos normalizar la nota la tendríamos normalizada entre cero y uno entonces esto valdría aquí en x tendríamos que poner el setting time que nos está dando que nos está resultando y nos daría la nota directamente esto puede ser para este objetivo y esta misma ecuación se puede sustituir de manera genérica para el objetivo del sobrepasamiento o cualquier otro aquí no hace falta normalizar aquí simplemente es ver si estamos dentro del rango y aquí es ver simplemente si estamos por debajo del máximo es más simple incluso por tanto no necesitamos normalizar con rectas ya digo si se ponen más objetivos pues se podrían de manera genérica hacer uso de estas rectas y luego todo lo vamos a reducir a un único indicador o a un único los cuatro objetivos lo vamos a reducir a un único objetivo que es la media de estas cuatro notas y voy a hacer la media sin ponderar la media la media directa sumar las notas y dividir entre cuatro de nuevo aquí habilidad libre se podría hacer de múltiples maneras se podría ponderar dando diferentes pesos etc y cuál es el objetivo pues como os decía encontrar la CAP y la CAI del regulador que minimiza la nota media de estas cuatro notas concretas normalizadas respecto a 0 y 1 por medio de este criterio que os he mostrado aquí esto se puede hacer por medio de múltiples criterios de optimización lo vamos a hacer con un algoritmo genético pues porque hoy en día ya pues muchos softwares como por ejemplo MATLAB pues ya tiene funciones preparadas que te permiten hacer esto de forma pues muy simple como vamos a ver a continuación entonces estas serían las especificaciones de los cuatro vectores o los cuatro objetivos que tenemos hay que sacar la media de las cuatro notas de manera normalizada y de alguna forma el criterio de optimización basado en un algoritmo genético nos va a dar la CAP y la CAI que minimiza esta media de las notas de forma rápida sin tener que pasar por todo el mapa que podría tener un coste computacional muy alto lo puede hacer pues de forma más o menos rápida con un criterio de búsqueda que el mismo tiene desarrollado en internet bien a continuación vamos a ver pues esto como se podría implementar mediante un programa de MATLAB aquí tengo preparado pues un poquito la implementación de todo esto que hemos visto por medio de tres programas de MATLAB que los tenéis aquí tres programas o tres puntos en el primero de todos no tendríamos el algoritmo de búsqueda implementado simplemente hacemos un análisis del comportamiento del lazo de corriente en todos los dominios que hemos visto anteriormente en la presentación bien el programa en sí es muy simple veis aquí definidos los parámetros de la máquina una máquina que no recordar que es de 10 kW síncrona de imanes permanentes aquí definimos un tiempo de especificación que es el tiempo de establecimiento que queremos de la respuesta en lazo cerrado de los lazos de corriente se puede poner otro valor aquí tenemos dos criterios las fórmulas equivalentes de dos criterios de sintonía cancelación de polo cero dos polos reales iguales en lazo cerrado los dos son válidos estas fórmulas el de donde vienen no me meto ahora pero en nuestro libro publicado en Wildlight en 2017 si no recuerdo mal Pobo Electronics and Electric Drive for Traction Applications pues en el capítulo 1 y 2 están los desarrollos y el de donde vienen estas fórmulas y luego lo que hacemos es analizar el sistema enlazo abierto desarrollamos el sistema enlazo abierto generamos las funciones de transferencia en función de los parámetros numéricos que hemos definido arriba del programa el regulador PI que nos lo da pues por ejemplo este criterio de sintonía de dos polos reales calculamos el lazo cerrado aquí numéricamente a veces MATLAB no cancela polos ceros si están muy cerca los polos y los ceros mediante esta función le ayudamos o le habilitamos a que los cancele esto no sería estrictamente necesario y luego finalmente pues hacemos la visualización o sí la visualización de la respuesta escalón del lazo de corriente la respuesta de escalón de la entrada de tensión la respuesta frecuencial del sistema enlazo abierto y el sistema enlazo cerrado y de los polos y ceros del mapa de polos y ceros del sistema enlazo abierto y sistema enlazo cerrado si lanzamos este programa pues aquí tendríamos el resultado vemos la respuesta ante un escalón de la corriente esto sería enlazo abierto y esto sería la roja sería enlazo cerrado si hacemos un zoom lógicamente enlazo cerrado hemos conseguido si hacemos un zoom si consigo hacerlo que sea pues mucho más rápido y un poco lo que veíamos antes pues tenemos aquí dos polos reales de igual valor si no recuerdo mal que dan un sobrepasamiento y una respuesta no oscilatoria pues aquí el tiempo de establecimiento pues tendríamos más o menos tres veces la constante de tiempo que hemos definido poniendo ahí un milisegundo o incluso menos cero tres milisegundos más o menos esto sería la tensión que necesitamos para lograr ese objetivo aquí tendríamos la respuesta frecuencial del sistema enlazo abierto en azul amplitud y fase y la respuesta frecuencial del sistema enlazo cerrado un poco la que hablábamos antes la roja enlazo cerrado pues un ancho de banda mayor el enlazo cerrado con respecto al enlazo abierto los polos y los ceros pues aquí tendríamos donde hemos situado tendríamos el polo enlazo abierto perdón y aquí tendríamos los polos enlazo cerrado donde los hemos situado aquí la escala engaña un poco tenemos esto es un asunto numérico parece que son polos complejos conjugados pero efectos prácticos son dos polos reales ubicados en el mismo lugar esto es un valor numérico muy pequeño la parte imaginaria mientras que el valor de la parte real es menos diez mil frente a 0,00015 o sea solo tienen parte real entonces hemos hecho los dos polos enlazo cerrado mucho más rápidos que los polos enlazo abierto este sería el primer programa de comprobación que tenemos y luego tenemos pues un segundo programa donde vamos a realizar la búsqueda de los parámetros KPKIs cumpliendo los cuatro objetivos que nos hemos mostrado antes que hemos mostrado antes en las diapositivas más concretamente cumpliendo la media sin ponderar la media de los cuatro objetivos que es la nota que le dábamos entre 0 y 1 el objetivo es minimizar entonces aquí tenemos dos variables a buscar la KP y la KI damos un valor medio y un valor mínimo y un valor máximo la búsqueda el algoritmo de búsqueda el rango de búsqueda se lo tenemos que dar yo le he dado este valor 0,1 y 10,000 que busque dentro de esos valores tanto para la KP como para la KI ¿con qué precisión? pues eso se establece más adelante y luego lo que hay que definir es una función objetivo que debe minimizar un poco lo que decíamos la media de los cuatro objetivos que tenemos establecidos tiempo de establecimiento O, Overshoot por lo mínimo y el pico de tensión eso lo tenemos que generar en una función aparte que os la voy a mostrar en el siguiente punto M vamos seguido a mirarla y cuando generamos esta función que nos está dando la media de esos cuatro objetivos de las notas de los cuatro objetivos es decir la nota media pues podemos lanzar el algoritmo genético que busca minimizar la media y él tiene que buscar dos parámetros que son estos dos parámetros que le estamos pasando a la función objetivo a minimizar que es el lazo de corriente en lazo cerrado y aquí son una serie de especificaciones que bueno esto no es estrictamente necesario pero sería conviene ponerlas un poquito a nuestro gusto estamos haciendo uso de un algoritmo genético pues estas son opciones de display o de visualización mientras se está haciendo la búsqueda aquí definimos el número de generaciones que él genera valga la redundancia para hacer la búsqueda cuantas más generaciones mejoraremos la precisión pero necesitaremos más más tiempo o requieremos más coste computacional este es el algoritmo se basa en hacer populaciones hay grupos de individuos que en este caso le hemos definido 50 se puede hacer más y por tanto la búsqueda será mejor la tolerancia de los valores que maneja 1 por 10 a lo menos 6 aquí le podemos decir un tiempo máximo por no hacer muy rápido un tiempo máximo en el cual trunca la búsqueda y se queda con el valor óptimo dentro de ese tiempo por no hacerlo muy lento pues le he definido 60 segundos esto se puede ser si tenemos más tiempo le podemos dar minutos incluso horas pero bueno el problema que tenemos aquí entre manos no lo requiere y luego el plot que va haciendo durante el tiempo durante la búsqueda y aquí se lanzaría el algoritmo genético que busque que básicamente búsqueda busca una kp ki kp y ki por medio de esta función y el objetivo es minimizar esta media entonces vamos a ver ahora esta función que es la tercera función que tenía ahí esa función de aquí entonces es una función que da como resultado una media la media de los cuatro objetivos de las cuatro notas y las entradas son kp ki las entradas las está dando el algoritmo de búsqueda y aquí ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues básicamente definir los parámetros un poco lo que hacíamos antes definir el sistema en lazo abierto definir el pi sacar el sistema a partir del lazo abierto del sistema en lazo cerrado calculamos los polos y los ceros yo los ordeno de orden ascendente de tal forma que el polo más pequeño esté situado en el primer lugar y el polo mayor estará situado en segundo lugar en este caso el polo más pequeño los he ordenado en base a la a la parte real esto se puede hacer de mil formas todos los caminos nos conducirían al mismo lugar y luego hago uso de la función step info que de alguna manera nos está calculando el setting time el overshoot y otro montón de parámetros del sistema en lazo cerrado que tenemos de la respuesta temporal cuando le metemos un escalón unitario luego también necesito calcular en todo momento la función o sea la tensión que necesitamos para generar esas dinámicas como decíamos necesitamos tener acotado y necesitamos tener claro que nos sobrepasamos un límite de tensión y eso lo hacemos de nuevo con la función step info y aquí es ya donde normalizamos aquí realizamos todos los cálculos y aquí ya es donde normalizamos las notas una a una en esta parte del programa entonces tiempo de establecimiento pues yo he definido un tiempo de establecimiento máximo de un milisegundo y un mínimo de 0,1 milisegundos y luego esta parte ya sería genérica sería la recta defino el mínimo al tiempo de establecimiento mínimo el máximo el tiempo de establecimiento máximo o sea estoy haciendo esta parte aquí estoy definiendo esta recta estoy aplicando estos valores de aquí que son genéricos y que valdrían pues para cualquier para cualquier especificación tenga la naturaleza que tenga yo lo voy a utilizar para el tiempo de establecimiento y para el sobrepasamiento si el setting time es menor que 1 menor que el mínimo perdón nota penalizada 1 si estamos dentro del rango pues normalizo ¿cómo? con la fórmula de la recta que tenemos aquí esa recta eso sería esta de aquí si la nota o sea si el setting time el tiempo de establecimiento es mayor que el máximo de nuevo penalizamos 1 y en la nota que hemos ido calculando en función de que en que lugar salga el setting time defino la nota del tiempo de establecimiento y eso hay que correrlo para todo valor de KP y KI que nos que nos dé el algoritmo de búsqueda genérico hacemos lo propio para el polo más lento en este caso teníamos otra recta decíamos teníamos otro criterio que es este de aquí sin recta ni nada es un 0 si estamos dentro del rango un 1 si estamos fuera del rango define un rango mínimo y un rango máximo esto es un margen mínimo de estabilidad esto es un margen de capacidad de sintetizar por medio del convertidor esta dinámica estoy suponiendo que tengo 5 kilohercios de frecuencia de conmutación y quizás he apurado demasiado ahí voy a generar 4 conmutaciones voy a generar 4 conmutaciones para generar esa dinámica quizás es excesivamente optimista se podría bajar un poquito este polo tenemos que poner la inversa pues porque estamos minimizando de nuevo como antes le paso esos mínimos y esos valores al mínimo y al máximo si estoy por debajo un 1 si estoy dentro del rango un 0 si estoy por encima un 1 tan simple como eso de nuevo saco la nota media que sería no la nota de este caso sería esta de aquí la nota media hacemos lo propio con el overshoot en el overshoot pues he dicho que íbamos a seguir en este caso si que necesitamos la recta por tanto en este dentro del rango de operación necesitamos esta ecuación entonces defino un overshoot máximo por poner un valor 0,02 con respecto al 1 esto lo hacen per unit y un overshoot mínimo de un 0 la nota buena pues si no hay sobreespasamiento el óptimo es un 0 paso esos valores al mínimo y al máximo si estoy por debajo es un 1 si estoy por encima es un 1 penalizo y si estoy dentro del rango pues normalizo para poder sacar la media de forma equivalente con el resto de especificaciones o objetivos paso la nota y el último objetivo pues sería el pico que en este caso decíamos que tengo que ver si estoy superando o no el valor máximo que me he fijado como límite ¿cuánto me he fijado como límite? pues 500 medios 250 supongo que tengo una tensión de boost de 500 y una modulación sin inyección de tercer armónico pues nos daría 250 voltios a esto se le puede dar un rango por encima o por debajo depende de lo que se quiera ya atrevido a ser o no o prudente pero bueno con este valor defino el pico máximo y si estoy por debajo bien si estoy por encima mal y esto sería la nota un 1 o un 0 booleado y finalmente de todas las notas establecidas tengo que calcular la media como comentaba antes sería esta media de aquí y esto es la media el average que da como salida esta función que es la que utiliza esta media el algoritmo genético de búsqueda de x que en este caso es kp y ki entonces podemos lanzar el algoritmo tardará un tiempo si vemos la función esto es lo que nos está mostrando según va haciendo la búsqueda aquí nos va mostrando la la mejor media y la media de la media en nuestro caso ahí va mejorándolo ahí va la tendencia los mejores individuos este sería el kp y este sería el kai ya vemos que que la diferencia entre la kp y la kai pues suele ser muy grande entonces esto encontrarlo a ojo o a mano pues no es evidente y aquí tendríamos el histograma aquí está en MATLA pues lanzando todas las funciones que hemos visto que estaba en el lazo de corriente pues aquí está lanzando un poco todo eso a ver si me deja verlo está está lanzando todas estas funciones y estaba barriendo kpki con una búsqueda optimizada basada en un algoritmo genético bien parece que ya ha terminado ha sido rápido vamos a ver el resultado que he encontrado 0,03 de media o sea que estamos muy cerca del 0 y el 0 sería el óptimo y aquí he encontrado la kp y la kai y aquí tendríamos el histograma simplemente en la x nos puede dar la kp y la kai esto sería la kp esto sería la kai pues este sería el valor obtenido de kp en la búsqueda de kp y kai y el valor medio que ha obtenido pues sería un 0,03 que sería la nota la nota media de todas estas notas intermedias que he ido calculando yo puedo coger este valor de kp y llevarlo a este fichero que os mostraba al principio para ver o comprobar los resultados entonces vamos a sustituir el encontrado acá entonces al estar el último va a coger ese valor y la kai pues tenemos tendríamos este valor aquí entonces ahora si lanzo este programa ya ya no hace caso está pisando estos valores de kp y kai está utilizando los valores del algoritmo de búsqueda y vamos a plotear los resultados pues efectivamente la tensión no supera el valor de 250 que le habíamos dado han dado sobrado no llegan a los 150 para cumplir las especificaciones la respuesta temporal del lazo de corriente es la del lazo abierto esa no se mueve la roja pues la habíamos dicho la había dicho yo en el criterio a ver que no lo recuerdo entre un milisegundo y 0,1 milisegundos de tiempo de establecimiento pues pero un milisegundo se estaría más o menos por aquí y un milisegundo pues estaría más o menos por ahí pues vemos que se acerca mucho al 0,1 milisegundos que estaría más o menos por aquí se acerca pues tiene una nota muy cercana al 0 que es el óptimo y luego esto nos daría como resultado este ancho de banda en la respuesta frecuencial que es la roja y lo que vemos que estamos obteniendo curiosamente pues es un polo muy rápido en este caso menos 2 por 10 a la menos 4 que define la dinámica dominante y el algoritmo de búsqueda curiosamente lo que hace es cancelar un polo con un 0 básicamente está cancelando un polo y un 0 de acuerdo entonces este sería el resultado que ha obtenido pues esto sería un poco la idea si retomamos un poquito la presentación esto lo podemos llevar más allá y podemos incluso incorporar en la búsqueda criterios de robustez ante incertidumbre de parámetros que es una rama de la automática clásica o no sé si el nombre correcto es automática clásica pero aquí la robustez ante variación de parámetros también la podríamos incorporar dentro de este algoritmo de búsqueda como sabemos pues aquí pues un parámetro típico en las máquinas que varía con con el uso que le estemos dando pues en este caso a la máquina del ascensor de la gente que que se monte de la cantidad de gente que se monte y del y del número de viajes que tenga pues ahí hay un calentamiento que se da en la máquina si está haciendo mucha fuerza mucho par mucha potencia pues los bobinaos se calientan más y si está haciendo poca fuerza poco movimiento pues los bobinaos se calientan menos y eso redunda por lo general en un incremento de temperatura dentro de la máquina y por tanto una variación de este parámetro que viene de las pérdidas del cobre entonces este parámetro no es fijo depende de la temperatura y conocer su valor pues en de forma práctica pues suele ser inviable sabemos que estamos dentro de un rango pero pero poquito más entonces claro si hacemos un ajuste del regulador del regulador PI KPKI pues dependiendo del valor de RS el comportamiento en todas las especificaciones que hemos dicho anteriormente pues puede variar aquí tendríamos un poco representado esto matemáticamente si este valor de RS tiene una incertidumbre un rango de variación de por ejemplo más menos 20 o 30% por los polos van a variar siendo fijas la KP y la KI que es lo más natural lo más normal entonces el control robusto lo que tiene que hacer es pues ver cómo varía su respuesta frecuencial en todo el rango de variación de parámetros le he dado un más menos 50% quizás es excesivo pero bueno no está mal para asegurarnos aquí veríamos cómo cambia con una KPK y dadas aquí veríamos cómo cambian los polos y ya vemos que la incertidumbre si es mayor que 1 si estamos por este rango de valores pues los polos se van haciendo reales pero ahí el polo más pequeño se va acercando a la inestabilidad entonces esto hay que tenerlo en cuenta sin embargo si la incertidumbre es menor que 1 pues en este rango de aquí los polos son complejos conjugados entonces la respuesta transitoria ante un escalón pues comienza a ser más oscilante y también nos comienza a aparecer una resonancia pues cada vez mayor entonces esto hay que tenerlo en cuenta esto hay que tenerlo en cuenta de tal forma que los KPK que hay seleccionados dentro de este margen de incertidumbre de la RS dividido a la variación de temperatura que cumpla las especificaciones que queramos o dicho de otra forma no nos creen ningún problema ningún deterioro en las especificaciones o en el performance del accionamiento bien ¿cómo podemos incorporar esto en el programa ejemplo de búsqueda mediante algoritmo genético que hemos visto? pues muy sencillamente si volvemos a MATLAB volvemos a a este programa mismo pues simplemente lo que podemos hacer aquí es meterlo dentro de un bucle flow for de tal suerte que la R cambie su valor dentro del margen de incertidumbre que nosotros especificamos pues por ejemplo voy a darle un 20% no me voy a explayar demasiado con un rango de variación de 0,1 y que llega hasta el 1,2 entonces aquí barrería todas las notas dentro de todo el rango de variación de la R tengo que poner un end al final creo que es su lugar apropiado entonces la nota media no lo especificaría para un valor concreto sino que haría todo el rango de operación o de incertidumbre que nosotros tenemos dentro de la R debido a la temperatura puedo aquí ponerle más más precisión no lo voy a hacer o podría moverme más allá ser incluso súper mega seguro no lo voy a hacer ahí ya depende de las pruebas que queremos hacer por ejemplo vamos a meternos dentro de un rango más o menos pequeño y con una con una resolución relativamente pequeña salvamos y antes de continuar se me olvidaba aquí tenemos que hacer una media de media si no está haciendo la media de las notas solamente del último valor de resistencia que hemos tenido en cuenta entonces aquí tenemos que decir que sume todas las medias dentro de este bucle for por si acaso esta media este valor de media tengo que inicializarlo a cero entonces aquí está sumando todas las medias para todos los valores de resistencia donde tenemos la incertidumbre para que esta media no salga desvirtuada no salga un valor muy alto tendremos que dividir entre el número de puntos que estamos cogiendo 0,8 0,9 1 1,1 1,2 son 5 puntos entonces se puede hacer más genéricamente más sofisticadamente pero bueno este ejemplo no vamos a hacer tan simple como esto hay que dividir la media entre 5 porque son 5 valores de resistencia los que estamos computando si algún valor de resistencia queda mal pues ya lo penalizará con las notas correspondientes vale salvamos ahora sí y realizamos de nuevo la búsqueda ahora como hay muchos más puntos por los cuales pasar el algoritmo pues tardará más entonces aquí tardará un rato está haciendo los cálculos nos comienza a visualizar los valores está en ello aquí hay muchos más puntos por tanto pero bueno ya empieza a coger valores buenos ya está en la la media de 0,5 nota media de 0,5 y ya comienza a bajar los valores de KPI pues en esos valores andan va con una baja una media bastante baja bastante buena recordemos que la nota óptima es un 0 en todos entonces estamos cerca del 0 por tanto va bastante bien ahí ha terminado por tiempo no le dejo demasiado tiempo le doy 60 segundos aquí ha terminado la nota media que ha sacado es un 0,02 muy cercano al tiempo o sea la nota media óptima que es un 0 y los valores que ha obtenido pues bueno aquí está la KP y la KI y aquí estaría el histograma son difíciles de ver ahí eso lo devuelve en la función X entonces de nuevo podríamos obtener estos son los valores de este es el valor de KP y este es el valor de KI como veis no difiere en exceso con respecto a lo que obtuvo antes sin incorporar la incertidumbre de parámetros porque bueno no la hemos hecho muy severa no la hemos hecho que varíe demasiado pero bueno este sería este sería el resultado y de esta manera se podría incorporar pues un poco la variación de parámetros lógicamente esto se puede hacer no solo con la R sino también con la L o con cualquier otra multiplicidad de parámetros que pudiera tener otro sistema que estemos considerando vale pues esto era un poco todo esto era la incertidumbre de parámetros que he querido que hemos mostrado aquí hemos incorporado una incertidumbre de parámetros a los parámetros pero no no a las especificaciones las especificaciones siguen siendo las mismas y lo que seguimos intentando buscar es la pareja de Capescais que minimicen la media de las especificaciones teniendo en cuenta esta incertidumbre de parámetros como por medio de un algoritmo genético y bien para concluir pues esta esta es la idea que os quería mostrar que podemos realizar que podemos realizar el ajuste de reguladores PIS relativamente simple haciendo uso de las funciones que nos brinda en este caso Matlab y podemos incorporar múltiples objetivos existen otras herramientas se podría hacer un criterio multiobjetivo en este caso he puesto múltiples objetivos y cumplir un único objetivo englobar esos múltiples objetivos en uno solo se puede hacer multiobjetivo pero bueno por simplificarlo lo he hecho de esta manera y lo que hemos hecho es pues incorporar múltiples herramientas de análisis de la electrónica o sea de la automática clásica como puede ser la respuesta temporal márgenes de estabilidad dentro del pole zero map incorporar la respuesta frecuencial se podría haber hecho robustez e incertidumbre ante parámetros etcétera etcétera se pueden incorporar todas esas especificaciones de la que nos brinda en un montón de planos la automática clásica y se pueden incorporar o se pueden englobar por medio de los algoritmos genéticos en este caso pues esto era un poco todo lo que quería mostraros espero que fuera de utilidad para vosotros